Como el agua que se evaporó, la moneda que dancea el aire, la sonrisa que se apaga, la ola que el mar tragó, como los romances en verano, los errores que ya cometí, la niña que dejó el hogar. Vuelves tan inesperadamente, siempre vuelves, pero como había esperado, vuelves cuando te creía olvidado, siempre vuelves, vuelves siempre, y vuelves tan inesperadamente, siempre vuelves, pero como había esperado, vuelves cuando te creía olvidado. Como la cigüeña que emigró, y mi voz sobre el acantilado, ese golpe con efecto, la hoja que cayó y voló, como todo el bien que provocaste, la luz en cada amanecer, mis días de fragilidad. Vuelves tan inesperadamente, siempre vuelves, pero como había esperado, vuelves cuando te creía olvidado, siempre vuelves, vuelves siempre, vuelves siempre, y vuelves tan inesperadamente, siempre vuelves, pero como había esperado, vuelves cuando te creía olvidado. Vuelves siempre, siempre vuelves, vuelves siempre, siempre vuelves, como el agua que se evaporó. Es alucinante el manejo que tienes de la voz, y hacer fácil lo difícil, ¿no Pablo? Sin duda, y a veces hacemos difícil lo fácil también, lo que puede pasar. Este escenario, yo creo que es una prueba de fuego para todo el que realmente tiene respeto, y como el que tú le tienes a la música, por los caminos que tú vas o vas cantando. Está claro que, de repente, todo vuelve. Yo tuve la oportunidad de tenerte cerca la primera vez, no lo conseguí, y como los giros de un amigo al que me ha recordado todo lo que estaba pasando en acordes, que todos conocéis muy bien, todo vuelve. Así que, espero que vuelvas siempre al escenario. Muchas gracias, Pablo. Y darte las gracias. Fonsi, decía hace un momento que tenía muchas ganas de verte sobre el escenario. ¿Qué te ha parecido, Fonsi? Increíble, increíble porque este es tu lugar, aquí es donde tú brillas, y tienes una agilidad y una habilidad de como que bailar sobre la melodía y adueñarte de ella, y eso fue lo que me enamoró a mí desde la primera vez que te escuché, y lo que acabamos de ver fue algo súper elegante, con muchísimo gusto, y como dijo Pablo, vuelve, no te vayas, vuelve. Bueno, ahora sí se tiene que ir. Ahora un momentito, nada más, para reunirse con el resto de compañeros, y enseguida nos vemos sobre el escenario, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias elegidos, ¿vale? Muchas gracias, gracias.